El área de salud de la región Ixil reporta 10 casos en San Juan Cotzal, mientras el área de salud central 35 distribuidos en 4 municipios. El clima, mal lavado de manos y mal manejo de los alimentos, principalmente los que son preparados en la calle, son las principales razones para que los casos se incrementen. El municipio de Chinique con 19 casos, en el segundo lugar tenemos a Santa Cruz con 11 casos y después está Chichicastanado con 3 y San Antonio y Lotenano con 2 casos confirmados. Uno de los municipios más afectados es Chinique con 19 casos. Aquí se descubrió que una mala cloración del agua entubada pudo haber causado el brote. Un estudio del CAP de Chinique determinó que el agua que se distribuye en el área urbana está contaminada con heces fecales. Desde que surgió el brote de rotavirus, hicimos varias acciones y una de ellas es la toma de muestra de agua. El resultado que nos da el laboratorio de Kichén, que sí está contaminado con coliformes, esto de una u otra forma está contaminado con heces. Se mandaron los muchachos a limpiar también lo que es las tanques de captación. Va a seguir usando lo que está en existencia, solo que se compra otro cloro que se deshace luego. Por una Guatemala en paz, Héctor Cordero.